¿Cuál es la propuesta de Cali? Tugou llega a Cali por varias razones, porque Tugou está de moda y Cali está en un momento de crecimiento económico importantísimo. Creo que en ese momento Tugou es una propuesta muy diferente que es muy atractiva para el mercado caleño. Tugou le ofrece a Cali una tienda espectacular de 2.500 metros cuadrados con más de 1.500 referencias de muebles, más de 4.000 referencias de accesorios, lo último en tendencias mundiales en cuanto a diseño. Cali. 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 Gracias.